Dime cuando yo te fallé, dime por qué me has fallado tú ¡Ese codillo! ¡Fuerte! ¿Qué me dices y no lo sentí es verdad? Me has dejado el corazón que ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú no fingías el amor Yo no merecía tanto dar Eso no sabías a quien te ama Lo vas a pagar, tú lo vas a pagar Tanto amor, despendencia Tantos besos que me diste Y no lo sentí es verdad Saludos a Santo López Saludos a la gente de Honduras en Salvador, Guatemala Saludos para México ¡Fuerte! 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 ¿Por qué me has cambiado? ¡Fuerte! La vida Viviéndola sin ti Dime cuando yo te fallé Dime porque